Música Hacer educación fue como una inquietud que todas tuvimos dentro del grupo que empezó como con alguna charla en alguna escuela, en algún lugar pero eso no llenaba, nunca llenaba las expectativas del grupo y en realidad que se formara arena fue como una tranquilidad en el sentido de que ya sabíamos que se estaba haciendo algo serio, algo completo, algo que tenía muchos componentes como de la extensión universitaria Música Vimos colonizados e invadidos por un jolgorio de idas y venidas activos, muy activos, parecían hormiguitas pasando por el pasillo llamando por teléfono, trabajando con muchísima alegría yo creo que del trabajo de Arenas durante ese periodo fue la tónica del trabajo de Arenas durante los talleres durante el trabajo en concreto con la guía y creo que eso fue lo que lograron, contagiar tanto a los maestros a los que de alguna manera los rodeamos y tratamos de darles algo un pedacito de espacio para que pudieran hacer esto Música Bueno, para nosotros integrar el proyecto Arenas fue algo excelente sobre todo porque está integrado por tres asociaciones, tres grupos como Cetáceos Uruguay, Avelaves y nosotros que realmente deseamos la conservación de la biodiversidad marino-costera entonces el empezar a trabajar en educación también a todos los niveles con los maestros y los niños fue algo que fortaleció a Carumbé con 11 años de trabajo en materia de educación en Uruguay realmente el ejemplo que nos dio el trabajo de unión en el proyecto Arenas fue algo que nos sirvió para acercarnos más a la sociedad para tratar de lograr todos esos objetivos que tenemos que por suerte los tenemos entre varios grupos y que se logró esa unión tan linda para poder llegar a varias capas de la sociedad Tintún Tanquén, una luna viaja en tren Por el cielo va, desde finita hasta que gorda está Tintún Tanquén, una luna viaja en tren Por el cielo va, desde finita hasta que gorda está en cada estación tiene un color y así cambia el mar Hacemos la salida, fuimos hasta la costa, ahí donde está la salinera Estuvimos mirando aves, vimos toda la vuelta, todo el recorrido por la costa, subimos y al final, cuando estaba terminando, estaban todos volviendo nos entramos a quedar y había, eran cuatro alumnos y yo en la distracción nos quedamos, no sé, veinte minutos atrás claro, llegaron todos a la escuela y llegaron todos los alumnos, llegaron todos los maestros llegaron los animadores, llegaron todos y faltaban cuatro alumnos y yo, qué tío, de mí no se preocupaban se preocupaban de los cuatro alumnos y claro, entre todo el cansancio que traíamos de ir de Montevideo hasta allá, El Partido de Fundo y todo lo demás a la tarde pusimos un documental para ver y después salen a charlar sus documentales me quedé de dormido, no en clase y claro, y después lo hubiese comentado de que el maestro ya quedé dormido Tintún Tanquén, una luna viaja en tren por el cielo va, desde finita hasta que gorda está Tintún Tanquén, una luna viaja en tren por el cielo va, desde finita hasta que gorda está Tintún Tanquén, una luna viaja en tren Allá al final, bueno, fue una experiencia como muy fuerte las maestras estaban muy entusiasmadas, muy comodidas y era para ellas como un momento súper importante estaba con muchas ganas de tener Manuá pues había resultado una actividad totalmente justificadora y para el resto de la gente fue sumamente emotivo Empieza a caminar A caminar los pies Uno siempre va primero Y el otro va después Empieza a caminar Al caminar los pies Uno siempre va primero Y el otro va después Los dos o ninguno primero o después A donde yo quiero me llevan mis pies A ver señores pies, los vamos a probar que pueden hacer que pueden hacer además de caminar Saltar como ranas que saltan bien alto Como ranas alto Alto, alto, alto Como ranas alto Alto, alto, alto Como ranas alto Alto, alto, alto Hacia los costados Como los cangrejos Como los cangrejos Lejos, lejos, lejos Lejos, lejos, lejos Como los cangrejos Lejos, lejos, lejos Como los cangrejos Lejos, lejos, lejos Empieza a caminar A caminar los pies Uno siempre va primero Y el otro va después Una actividad Que ahora está tomando un poco más De vuelo En la universidad Como es extensión Y además Este tipo de extensión Que tampoco es De más común Por el cielo va Desde finita hasta que borda Es patitud Tanque Una luna Viaja en tren Intentante Una luna Viaja en tren Ese producto tan valioso Se generó En buena parte por la disposición De todos los participantes De contar con El asesoramiento de otras personas Recurrir de una forma Justa y iniciativa Y siendo reconocidos Los colaboradores Don San Antonio invitó A una fiesta extravagante De escenario estaba el cielo Y las estrellas titilantes Las focas que hicieron ir Y también los elefantes Planteaba desafíos importantes Porque era un proyecto ambicioso Que requería muchos recursos económicos Para mí en lo personal Y más que nada En nombre de todos los integrantes de Averaves Para nosotros es un orgullo Poder estar presentando hoy este libro Que es un ejemplo de trabajo Hacia la conservación de los recursos naturales De nuestro país Un ejemplo también De trabajo de conservación En Uruguay Pero también en la región Y me atrevo a decir Que más allá de la región Que fue combinado El cuerpo espín Hablaba cosas importantes Con la serpiente que era corbata De una tortuga gigante Entre los árboles se armó Tren de monos divagantes Tren de monos divagantes Don San Antonio chifló Se hizo silencio en el instante Justo cuando el sol salió A toditos cautivó Con su tono deslumbrante Así la vida estalló San Antonio murmuró Esa era la causante En la fiesta extravagante Una fiesta delirante Todo el mundo bailando campante Hasta que sale el sol brillante